Laboratorio Clínico April Garden Entregamos los resultados rápidos Nuestro laboratorio realiza una gran variedad de pruebas clínicas Utilizando estándares de calidad y confiabilidad Además pruebas de embarazo, sangre, influenza La mayoría de los resultados están listos el mismo día que se realizan las pruebas Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare 787-733-0710 Gracias por ver el video